Hola, soy Deus. Hoy vamos a hablar precisamente de uno de mis directores favoritos, Terry Gilliam, y de cuando inició su trilogía de la imaginación. Que básicamente así puedes decir que todas son películas de Terry Gilliam. Realmente no existe una trilogía como tal, pero él dice que existe. Durante la producción de La Vida de Brian, el estudio que daba el dinero originalmente era Emmy. Pero frente a las controversias, una inversión además extravagante para una película de comedia, estos se salían del proyecto. La Vida de Brian de los Monty Python hubiese visto la luz de no haber sido por George Harrison, quien con la película iniciaba una carrera importantísima dentro de las producciones inglesas, filmicas a partir de la década posterior, con Handmade Films, su productora. La obra que tanto miedo tenían producir los demás, terminó siendo un éxito masivo cultural y de ingresos. Y con ello iniciaba también una relación entre los miembros del grupo cómico, con el ex Beatle, para ofrecer producciones a la productora. Uno de ellos fue Michael Palin, quien se acercó a Harrison para venderle la idea sobre viajeros en el tiempo, que llevaba tiempo desarrollando con Terry Gilliam. Una especie de oda a las aventuras de fantasía como lo fueron El Mago de Oz y además de la saga de Narnia. Como de costumbre, la producción resultaba en algo bastante arriesgado para George Harrison, quien al igual que en el pasado, cuando puso en hipoteca su casa para la película del vecino de Cristo, ahora ponía en hipoteca las oficinas de la productora para obtener libres 5 millones de dólares para Bandidos del Tiempo. Tenía mucho tiempo sin ver Bandidos del Tiempo, casi siempre digo eso, de que era niño, y entiendo parte del enamoramiento que tuve con esta película ahora, pero también se me revela como una obra con una complejidad temática bastante rica. Desde el inicio, Gilliam postula que la tecnología y los medios de entretenimiento han suplido, pues, la afección entre los humanos, haciéndolos dependientes y estúpidos a un grado del que omiten su pasado. Esto pasa en el caso del pobre Kevin, quien tiene que ver a sus papás ser presa de un extraño y bastante estúpido programa de juegos e instalaciones modernas para la cocina sin recibir una muestra de cariño o atención. Porque para Kevin, y también algo que no solo ocurre para Gilliam, sino para muchos de nosotros, estas modulaciones parentales y de confort, de valores y de sueños, pues no se encontraban en tus papás, se encontraban en las figuras del pasado, en las historias de aventuras y en donde los hombres parecían hacer grandes proezas a pesar de su insignificancia. En la literatura. La noción de Kevin es algo que interpreta como un sueño que se le aparece en forma de caballo heroico salvaje por primera vez, pero aquí también Gilliam, de manera muy peculiar, hace un reverso. Porque si el deseo de este por conocer a sus héroes es cumplido, es también para romper las expectativas que va teniendo de estas figuraciones legendarias. En cada uno de los encuentros, que en un principio encuentra maravillosos, Kevin termina asediado por una realidad fársica y cruel hacia estos personajes. Napoleón se la pasa preocupado por su tamaño, y no es el ídolo militar que todo el mundo piensa. Robin Hood es un sujeto sacado de la configuración popular de Errol Flynn, y que es contrastante con la mugre y pus de la Edad Media, prácticamente el caldo de cultivo creativo de Terry Gilliam en toda su carrera, y quizás el menos contrastante sea Gamenón, muy benevolente frente a un niño maravillado por su gracia y agudeza como rey, que tampoco puede tener porque tiene que cargar con los mentados bandidos del tiempo. Estos son unos personajes bastante singulares porque se prestan a ser rebeldes sistémicos, en este caso dentro de una instancia divina, al ser parte de la creación de un todopoderoso que no les parece entender o dar crédito, y que toman por partido propio sus defectos dentro del universo, como los agujeros de gusano para poder ser ricos. Algo bastante extraño, ¿cómo un ser omnipotente quiere ser rico? No te cuestiones. Esta constante de Dios también termina atrayendo una encarnación del mal al que Gilliam proviene pues de un atavío tecnológico cruel, del que forma parte de un objeto creado para algo, y del que no sabe a cierta forma cómo, pero que encuentra odioso, y que necesita, además de los bandidos del tiempo para poder escapar de la fortaleza, y permear de manera paradójica un conformismo a los humanos en las suplencias que tanto nos han vuelto idiota, o sea, es un círculo, las licuadas son del diablo. Eso es muy complejo y algo que se esconde en una película de apariencia bonachona y que es maravillosa. Bandidos del tiempo es la primera ocasión en donde Gilliam tiene un presupuesto elevado y lo aprovechan en maravillosos espacios y efectos tradicionales que básicamente están al acecho de la audiencia por lo inesperados que son. Hay mutantes, hay barcos donde hay un gordo, hay minotauros, es precioso. Además de que como tradicionalmente ya formaría en su obra a partir de esta película, cuenta con cameos especiales dentro de los protagonistas en el tiempo y espacio. Ian Holm es un perfecto Napoleón que me pregunto en realidad por qué nadie lo usó de manera seria en el papel. Shelley Duvall y Michael Palin son una pareja de enamorados dentro de... que rompen las barreras generacionales del espacio-tiempo apareciendo en más de una ocasión y siempre con sus planes estropeados por los enanos y el niño. John Cleese es fantástico como el Robin Hood más inútil y falso de la historia y Sean Connery... bueno, Sean Connery es uno de... este es uno de sus trabajos más memorables a pesar de solo aparecer por minutos porque se ve bastante comprometido considerando que Sean Connery pues hacía todo por dinero y en una seriedad que me parece muy enternezadora por la relación que tiene con el niño. Y por supuesto el cameo final con el maestro Ralph Richardson como un creador que aparece a último minuto en un literal deus ex-máquina para seguir interiorizado como un jefe arquitecto que no tiene ni un minuto para castigos malvados como su contraparte expresiva y parlanchina a comparación pues está en David Warner. Y por supuesto Los bandidos del tiempo mismos. Esta es una película que curiosamente utiliza gente con enanismo pero no se burla de ellos ni los pone con maquillaje, los muestra pues reales y con bastante seriedad tratándose de una comedia. Les dan personalidad y atracción para la audiencia. Y esto es también por el fenomenal diseño de vestuario de parte de los pequeños de James Actchenson. El más popular sería Kenny Baker, o sea, Kenny Baker que aparece como Fidget, el más bonachón que muchos lo recuerdan por ser Arturito porque eso en realidad es muy triste porque estaba dentro de un bote de basura. Pero aquí aparece. Y también tienes a David Rappaport como el líder Randall siempre sacando provecho de su mapa mágico a pesar de estar dolido por esta falta de aprecio. A Mike Edmonds como Og, que es poseído por el mal en momentos muy graciosos. Y también Vermin, interpretado por Tiny Ross, quien constantemente come cosas que no debería estar comiendo detrás de la escena. Es muy gracioso. Bandidos del Tiempo se estrenaría el 10 de julio de 1981 en el Reino Unido para posteriormente ser lanzado a nivel internacional y, para la sorpresa de todos, se volvía un éxito inesperado, recaudando 42 millones de dólares. Lo cual, aunque usted no lo crea, lo ponía en el lugar número 10 de las películas más taquilleras del año. Piensa en eso. Un año en donde una película de alguien como Terry Gilliam, quien de pronto era impensable que fuera a generar un proyecto de taquilla maravilloso, ahora tenía una obra que le ganaba en dinero a Furia de Titanes, o El Zorro y el Sabueso, o Excalibur, o La Gran Aventura de los Muppets. O sea, películas diseñadas para toda la familia, bueno, excepto Excalibur, pero que palidecían frente a los números de bandidos del tiempo. Nada mal para una película a la que los estudios no querían producir por temor a ver enanos como protagónicos. Y esto le dio un mayor compromiso a Terry Gilliam, porque para su siguiente película tardaría cuatro años en los que perdería esa credibilidad de generar dinero y de ser competente en su obra más infame. Y segunda obra maestra. La primera es esta. Eso fue todo. No se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Bandidos del tiempo. Desgraciadamente no es una película muy fácil de encontrar, aunque si la ponen en YouTube yo la encontré irrestaurada. De manera un poco ilegal, pero si no ya saben con su caña de pescar pirata. Y si tiene dinero también pueden conseguir la edición de Criterion, que tiene de dato muy interesante unas entrevistas con los enanos. Y particularmente un segmento con Guillermo del Toro en donde menciona que esta película es la mezcla perfecta de crueldad, de aventura, de comedia y de cuestionamientos que él esperaría ver en una película para niños. Y si lo dice él, pues, ¿quién le va a decir que no? Nos vemos.